Música Buenas tardes familia, amigos de Nuevo Malidad Televisión, ¿qué tal estáis? Yo contentísimo hoy de poder saludaros a todos y a todas. Hoy tengo el gusto de entrevistar por primera vez a una persona que sigo hace mucho tiempo y que me transmite muy buena vibración, muy buena luz y una gran profesional como es Woody Muller. Ella es una reconocida medium, es escritora, angióloga, con más de 20 años de experiencia ayudando a personas a conectar con su esencia espiritual. Qué más bonito y especial sería eso, conectar con cada esencia de cada uno de nosotros. Y Woody es experta en ello. Vamos a hablar con ella esta tarde un ratito y le damos la bienvenida aquí a Nuevo Malidad Televisión. Bienvenida, Woody. Hola, Francisco. Qué placer estar contigo. Bueno, como hablábamos hace un momento, es la primera vez que tengo el honor de que me entrevistes. Así que estoy nerviosa. La primera vez que me pongo nerviosa, pero bueno. Vamos a ver cómo nos va. Nos hemos visto en persona, en eventos y demás, pero no habíamos estado en pantalla juntos aún. No, nunca habíamos estado en pantalla juntos. Y espero que sea la primera y no la última, que sean muchas más, porque el mundo espiritual vamos a tener mucho que decir y hablar en estos próximos años, Woody. Sabes cómo están las energías, cómo está el cambio climático, cómo está el Gaia, cómo está el ser humano. Vamos en una evolución constante. Y yo creo que vas a tener mucho que decir tú desde tu lado, como profesional, hacia dónde nos vamos guiando. Lo más bonito de cómo lo llamamos popularmente la espiritualidad, realmente los espiritualistas somos nosotros y lo que proyectamos es lo que se conoce como espiritualidad. Lo más bonito de esto es que cada vez que llega una nueva generación, que hay un cambio terrenal, cambia la espiritualidad, porque es algo inherente al ser humano. O sea que siempre vamos a tener de qué hablar y mientras más pasan los años vamos a tener muchísimo más de qué hablar, porque los niños están llegando más potentes, la gente por fin está despertando, nos estamos cuestionando cosas que hace 20 años no nos cuestionábamos. Y eso es lo que hace que tengamos que estar siempre prestos y atentos a lo que nos está entregando el universo. Así es, yo creo que eso que vamos a tener mucho que decir porque estamos en pleno cambio. El 2025, 2026, 2027 son tres años, como sabes, muy marcados, Woody. Y ahí vamos a tener que informar mucho a toda nuestra comunidad de normalidad. Woody, me gustaría preguntarte, a menudo te encuentras en la canalización, en la mediunidad que tú practicas. Para que no estén familiarizados con esto, ¿cómo explicarías esta práctica de manera sencilla, a lo que es la canalización y la mediunidad? De manera sencilla. Sí, puede ser, sí. Para los neófitos, para los irisianos. Sí, básicamente, yo suelo decir que tanto la espiritualidad, perdón, tanto la canalización como la mediunidad tienen la misma base. Y yo creo que no me equivoco cuando digo que todo lo que tiene que ver en el mundo holístico, vamos a salirnos con ese tema de espiritualidad, porque estamos hablando inherentemente del ser humano. Cuando hablamos de toda la parte holística, de las herramientas que empleamos, todo tiene la misma base, que es la conexión, que inicia contigo, con el primer fractal, que es tuyo físico, y de ahí hacia arriba. Vamos a decir que la canalización es la capacidad de comunicarme, de comunicarme con quién, con otras energías. Cuando hablamos de energías, estamos hablando de todo. Entonces yo me puedo conectar con otros seres humanos que están encarnados, saliéndome un poquito de la mediunidad, me puedo comunicar con otra persona por diferentes métodos, me puedo comunicar con el ambiente que me rodea, con la naturaleza, me puedo comunicar con un inmueble, me puedo comunicar con un ser fallecido, me puedo comunicar con otra dimensión, me puedo comunicar con otro universo. Entonces a medida que vamos hablando de estos diferentes tipos de comunicación, le van cambiando el nombre. Entonces la canalización para mí es la base de todo. La canalización, yo me llamo canalizadora, me autodenominé canalizadora universal, solamente para dar a entender que todo se puede canalizar, porque empecé canalizando mi propio cuerpo, y ahora hago canalizaciones directas con seres de otras dimensiones. Esta es la base para cuestiones como los registros akáshicos. El registro akáshico, por ejemplo, es la canalización del campo cuántico o del akasha. En el universo tenemos dos energías primordiales, que son el prana y el akasha. El prana, achiki, o como lo quiera llamar cada cultura, es la energía creadora y el akasha es la energía que todo lo resume, que todo lo graba. Entonces registros akáshicos es canalizar con ese akasha. La mediunidad, por ejemplo, es canalizar, hablar con seres que ya no están de forma material, pero que siguen existiendo de forma energética. La comunicación interespecie, que es otra de las ramas que yo manejo, es, por ejemplo, hablar con plantas, con animales, de todo tipo. También podríamos hablar, por ejemplo, de la comunicación que se hace a través del reiki. Yo soy maestra reiki, las manos también comunican. Entonces, para resumir la respuesta, por eso tiene que me reír cuando dijiste sencillo, porque yo lo explico sencillo, pero hay que explicar como muchas, muchas vertientes. La canalización es la base de todo, porque canalizar significa recibir información y transmitirla. O sea, desde un emisor te llega información y tú la transmites o la guardas para ti. Y la canalización es básicamente eso, hablar con todas las energías que nos rodean. Y cuando ya hablamos de mediunidad, estamos hablando específicamente, como lo denominó el señor Allan Kardec, que fue el codificador del espiritismo. La mediunidad, la palabra medium nació con él, es la capacidad que tiene un ser encarnado de comunicarse con uno que ya no está en el plano material. Pero básicamente el enredo que hay ahora es que la gente confunde la mediunidad con cualquier otra cosa, y entonces como que todo se mezcla. Pero realmente creo yo que la base, la madre de todo lo que se trajo holísticamente, sería la canalización. Está muy bien explicado. Y tú si has leído mucho Allan Kardec, Madame Blavatsky, fueron los pioneros. Ah, Blavatsky, claro. Y ahí lo dejaron muy claro, ¿no? Dónde empieza el mundo de los espíritus, lo que es la canalización, ¿no? Y cómo se conseguía, ¿no? Lo de conectar. Sí, sí. Sí, hay que entender también, por ejemplo, que todo lo que estamos ahora hablando de lo que hablamos a nivel holístico no es más que una reproducción ya más moderna de cosas que desde el siglo XV aproximadamente hasta el siglo XIX, que fue donde hubo una gran revolución a nivel esotérica, ya se hablaba de esto, pero se hablaba, vamos a decirlo así, en núcleos muy sofisticados de la sociedad. Por ejemplo, la sociedad teosófica, cuando hablas de Madame Blavatsky, estamos hablando de una señora que era muy potente, pero que al final decidió cerrar su círculo cuando se instaló definitivamente en Inglaterra, decidió cerrar su círculo por la cantidad de drama que causa hablar de estas cosas. También lo vemos, por ejemplo, en las redes sociales hay muchas personas que etiquetan al trabajador de luz, como lo llamo yo, o a la persona que se dedica a la parte holística de vendehumos. Entonces van por ahí sin hablar o sin hablar con argumentos de qué es el trabajo holístico. Y me parece que es muy divertido ahora que estemos repitiendo cosas que ya desde hace años se inventaron, no estamos descubriendo ni el agua tibia ni la rueda, pero estamos pudiendo hablar con mayor libertad acerca de ello. Y como decías tú, Francisco, tanto Alan Cardé, Madame Blavatsky, todos los que los otros precursores nos dieron una base importante para que sigamos desarrollando, algo que siempre ha existido en nosotros, incluso yo, si me voy más a la antigüedad y tomamos la Biblia, podría decir que incluso Moisés ya estaba hablando, era el primero que hablaba, o sea, a ver quién hablaba con árboles incendiados. Yo por ahí le decía a mis alumnos una vez que Moisés era pirómano, porque para hablar con Dios lo primero que hacía era incendiar cuánto arbusto encontraba por ahí. Entonces es una forma muy jocosa de decir siempre hemos hablado con Dios, siempre hemos canalizado, siempre hemos hecho mediunidad, simplemente que a medida que ha pasado el tiempo hemos buscado formas diferentes de hacerlo y ahora que podemos hablar con libertad de esto, tenemos formas muy bonitas. No, no, que podemos hablar súper abiertamente ahora y no en la época de Blabasco para encarles, que era un círculo muy cerrado, como tú decías, y bueno, y con mucho miedo, mucho respeto, pero ahora ya libres para comunicar y para entenderlo. Claro, libres, libres, pero todavía hay mucha resistencia, todavía hay mucha resistencia porque estamos muy acostumbrados a que nos digan qué hacer y cuando tú aprendes, por ejemplo, a canalizar, ya no necesitas que alguien te diga qué hacer porque conectas con tu cuerpo, conectas con tu alma y conectas con aquello que tú puedes llamar si quieres Dios, universo, o dale el nombre que desees, conectas con esa mente universal. Entonces ya no necesitas estar siguiendo a alguien, no necesitas estar aprendiendo en una religión o en un club de algo especial porque tú mismo tienes la conexión en el pasado, no nos atrevíamos a conectar directamente porque pensábamos que era algo prohibido por esa gran doctrina que no voy a hablar de ella que había detrás de todo el despertar espiritual que se llama religión, que toma diferentes formas. Ahora lo más bonito es que estamos pudiendo hablar con aquello de lo que tenemos derecho pero que no nos habíamos atrevido. Bueno, yo lo llamo Dios, a mí me encanta llamarlo Dios. Woody, tú que has trabajado con tantas personas a nivel mundial de todo el mundo, ¿qué es lo que más te emociona cuando descubres, cuando la persona descubre sus dones y talentos que tiene? Cuando tú eso lo haces descubrir a través de tus consultas, ¿qué hace? Mira, lo más bonito, lo más bonito Francisco es que independientemente de la nacionalidad o del idioma que manejen las personas, en todas encuentro el mismo patrón, el miedo tan tremendo a estar haciendo algo prohibido. Y encuentro algo maravilloso, la cara de niño o de niña que coloca a la persona cuando dice lo logré, o sea, estoy escuchando cuando me dicen mira, hoy en la mañana recibí este mensaje de mi ángel de la guardia y yo los miro como tú decías que no canalizaba, ¿cierto? Ay, verdad, pero porque estoy escuchando una voz dentro de mi cabeza, por ejemplo, y yo no será que te dio esquizofrenia, entonces me río de ellos, pero lo más lindo Francisco es ver cómo cuando la persona aprende a utilizar sus canales de comunicación energéticos inmediatamente empieza a ver el mundo de manera maravillosa, o sea, le da mayor valor al momento presente, le da mayor valor al disfrute y deja de sufrir, eso es lo que más me gusta. Y he tenido, he hecho talleres con personas de diferentes partes del mundo, incluso personas que, por ejemplo, nacieron en México, pero llevan, que es, no sé, 40 años viviendo en Estados Unidos con un proceso mental muy diferente, entonces todos, todos tienen las dos mismas relaciones, la primera es el sentimiento de culpa, yo no puedo, no soy capaz de hacerlo porque esto es prohibido y cuando aprenden, sí soy capaz y empiezan y ya, y se ponen a hablar de espiritualidad, una cosa impresionante y yo digo, wow, he creado un monstruo, lo digo, porque es muy bonito verlos florecer, es ver, es ver a una persona feliz. Qué bonito, lindo. ¿Estás de acuerdo, Woody, que estamos en un momento de la humanidad actualmente en el cual estamos como más preparados todos y todas para despertar esos dones y talentos de cada uno? ¿Ha llegado un momento ya de ser dioses, responsables de nuestra vida, canalizar a lo que hemos venido y nuestra función en sí? ¿Estás de acuerdo que estamos en una época, una energía que está acompañando a muchos seres humanos para que demos ese salto? Estoy segurísima, Francisco, porque en este momento estamos viendo que estamos asumiendo la responsabilidad de lo que hemos hecho. Cuando yo digo antiguamente, bueno, no es tan antiguo, digamos, hace 30 años o antes del 2012, vamos a colocar a colocar alguna fecha. Antes del 2012 estábamos, siempre le entregamos la responsabilidad a otra persona, o sea, nuestros padres eran responsables, el gobierno es responsable, mi pareja es responsable y cuando nos enfrentamos a ese cambio energético tan profundo que se dio en el 2012, las personas empezaron a abrir los ojos y a decir, a ver, bueno, yo puedo cambiar esto, o sea, no puedo estar esperando a que otro lo cambie. Y hubo momentos a partir del 2012 que a través del sufrimiento y a través de la destrucción nos han enseñado que la única forma de cambiar el universo es cuando nosotros cambiamos. Si yo cambio, todo cambia a mi alrededor y la gran enseñanza que nos dejó el 2020 que no, bueno, que ya todos sabemos nos terminó de poner de rodillas, nos terminó de poner de rodillas y por eso es que ahora todos estamos tratando de buscar cada uno a su manera, está tratando de buscar cómo conectarse. Algunos lo hacen a través de aprender a canalizar, otros lo hacen a través de aprender, no sé, enneagrama, otros lo hacen a través de aprender lo que significa la muerte, que sería la mediunidad, otros acuden a aprender a autosanarse en la empigenética. Entonces, ese despertar está siendo muy bonito pero muy doloroso porque el ser humano, como lo veo yo, aprende solamente cuando algo le duele porque el dolor nos saca de la zona de lo que yo llamo disconfort, me está doliendo entonces cuando me duele voy a buscar una solución a ese dolor y en los próximos años van a seguir ocurriendo cosas que nos van a seguir doliendo. Primero estábamos hablando de, hace unos años estábamos hablando de conflictos a nivel individual en el núcleo familiar y ahora vamos a estar enfrentados a conflictos mucho más globales. El más grande que se presentó fue a nivel de salud en el 2020 y ahora vamos a estar enfrentados a conflictos más globales a nivel bélico y ya lo estamos viendo con lo que está pasando desde que iniciamos fuertemente Ucrania, Rusia bueno, en el 90 también hubo cosas pero ahora como que hay una ola, hay una ola, una réplica de conflictos bélicos a nivel internacional que nos van a hacer nuevamente replantear nuestra posición ante la vida y la forma en que miramos al mundo. Entonces nos van a seguir ocurriendo cosillas que nos van a seguir colocando de rodillas y eso es muy bonito porque hay una teoría que es la teoría del caos y en esa teoría se explica de una manera argumentativa esplendorosa que la única manera en que nosotros podemos evolucionar es partiendo del caos que cuando todo se colapsa es la oportunidad de volver a crearnos y el universo y el ser humano es precisamente creación constante el universo no es estático ya que el ser humano que crea que desde permanecer en una posición sin cambio va a poder ser feliz va a sufrir muchísimo ahora hay que estar preparados para el cambio pero estar preparados desde la conciencia no simplemente estar implementando cosas porque alguien lo dijo sino mirar hacia adentro conectarte desde tu esencia y desde ahí decidir qué es lo que quieres hacer entender que hasta el 2032 según las informaciones que yo he tenido de canalización hasta el 2032 vamos a tener cambios constantes cíclicos más rápidos que los que tuvimos antes del 2020 entonces hay que prepararse y sostenerse de la silla como estás tú ahí Francisco porque esto va más rápido de lo que la gente quiere entender es decir que entonces habría que aplicar el autoconocimiento más que nunca ahora Woody habría que invertir el ser humano su energía y su tiempo en autoconocimiento para uno mismo para llevar mejor todos esos cambios que vamos a ir viviendo todos estos próximos años claro mira Francisco que si tú comparas si tú si nos ponemos a comparar a partir del 2012 hacia acá lo que ha llevado a que la humanidad se esté generando una nueva humanidad como se llama tu canal que me gusta mucho el nombre del canal por eso lo que nos ha llevado a generar esa nueva humanidad es precisamente el entender que no podemos estar siguiendo a alguien ni haciendo lo que otra persona nos diga sino que la idea es empezar a descubrir desde lo que somos que es lo que nos sirve no podemos seguir siendo followers de nadie o sea de todos acá es traer conocimiento de canales como este está muy bien y seguirlos para escuchar versiones diferentes de una realidad pero lo más importante de todo es que cuando yo escuche esa versión diferente de la realidad o del mundo busque la manera de conectarme con mi versión y por qué debo conectarme con mi versión porque mi versión es la que va a crear en mi mundo mi vida yo no puedo tener la versión de otra persona y tratar de adaptarla a la fuerza a mi vida porque voy a sufrir mucho yo debo aprender a conocerme a descubrir cuál es la versión que me sirve a mí para vivir en felicidad y por eso todo lo que sea cualquier técnica que te indique o que me lleve a conectarme conmigo mismo a conocerme mejor es lo que me va a salvar entre comillas de esos cambios dolorosos porque cambios van a haber pero hay dos formas de recibir un cambio lo puedes recibir de una manera preparada que no te va a doler tanto y vas a saberlo surfear o vas a poderlo recibir de una manera obsoleta donde te va a doler todo y te vas a destruir y destruir y destruir constantemente sin posibilidad de rehacer y dentro de esto que comentas Woody yo creo que el miedo es lo primero que aparece en el ser humano cuando ocurre alguna alguna historia de este tipo lo que lo que lleva al ser humano es al miedo cuando entra el miedo hay pánico y hay paralización y ahí es cuando no avanzamos y lo pasamos y lo vivimos fatal como se vivió en el 2021 la situación que vivimos en el mundo por lo tanto estoy totalmente de acuerdo en lo que dices que cuanto más nos preparemos para vivir esos cambios que van a venir que nada va a ser igual como lo que hemos vivido hasta la fecha porque lo decimos pero estos ya van a ser hechos en breve vamos a ir viendo cositas poco a poco vamos a ir viendo y no va a ser nada de lo que conocemos va a ser un nuevo paradigma un nuevo mundo una nueva humanidad y hay que pasar por esa trámite como decía hasta ver la luz final y ser más libres más conscientes personas más cooperativas mucho más humanas y esto para mí es fantástico y lo que pasa es que hay que pasar por este proceso como tú decías mira que con eso que estás diciendo me hiciste recordar algo que yo aprendí del curso de milagros que es maravilloso y es todo lo contrario al amor es infinito solo lo infinito tiene que ver con el amor y la polaridad contraria al amor es el miedo no es el odio es el miedo entonces si Dios es amor si nosotros somos amor si venimos a la tierra a través del amor de nuestros padres debemos intentar por lo menos intentar vivir alineados al amor cuando nos desprendemos de esa fuente de amor divina empezamos a temer a temer en qué sentido empezamos a temer por nuestra relación ay si será que mi pareja se va a quedar conmigo para siempre o será que me va a dejar empezamos a temer por el trabajo a temer por la casa a temer por la pensión entonces cuando tú estás en temor constante esa es una característica muy clara de que no estás conectado al amor y la pregunta es entonces ¿cómo me conecto al amor para no tener miedo? cuando te conectas al amor es cuando te conectas a ti por ahí decían esto va a sonar muy religioso pero es así Jesús decía el maestro el maestro Yeshua decía no se puede llegar al padre sino a través del hijo y del espíritu santo entonces ¿qué significa esto? no es que estés buscando a Jesús constantemente porque no te voy a vender la idea vuélvete ahí loco por Jesús yo estoy loca por él pero bueno lo que te quiero decir es que cuando él expresaba eso no se puede ir al padre sino a través del hijo es que tú eres el hijo de Dios entonces esa invitación de no se puede ir al padre sino a través del hijo quiere decir no puedes conectar con Dios si primero no conectas contigo entonces paso número uno conecta contigo y cuando conectas contigo vas a poder llegar a esa fuente de amor ¿y cómo conecto conmigo? a ver haciendo lo que realmente quiero hacer diciendo lo que realmente quiero decir y pensando lo que realmente quiero pensar desprogramándome de todo aquello que me esté limitando pero ¿cómo lo hago? para mí a mí en mi caso particular la mediunidad me cambió la vida yo soy medium en tercera generación pero eso no haber nacido medium en una familia de locos espirituales no quiere decir que la tuve fácil al contrario cuando tú nazas en este tipo de familias quieres volverte lógico entonces yo empecé a estudiar de todo lo que encontraba académicamente me metí muchos años en la universidad los invito a que vayan a la universidad porque es muy bueno estudiar te da una perspectiva diferente del mundo pero yo lo estaba haciendo por oír y me di cuenta que cuando acepté el conectar a través de la mediunidad y la canalización que a eso venía yo mi vida cambió claro pasé de ser abogada con doctorado en criminología en negocios internacionales especialista en recursos humanos y no sé cuántos máster más ya perdí la cuenta ya no interesa pasé de eso a hablar con muertos yo tengo amigos por ejemplo que son jueces y me dicen tú estás loca tú eras muy buena abogada ya estás hablando supuestamente con muertos uno no habla con muertos y yo entonces yo lo que les digo es mira en el momento en que tú decidas hablar con tu papá o con tu abuela búscame y yo te voy a demostrar porque es tan lindo hacer lo que yo hago porque aprendes a a ver que la muerte no existe que somos eternos y que vinimos a este mundo para disfrutar no a matarnos por ahí trabajando en cosas que no queremos trabajar solo por acumular dinero que cuando nos vayamos de este mundo tampoco nos lo vamos a llevar correcto así es me ha venido una frase muy bonita cuando hablabas del padre y del hijo que era una frase que dice yo y mi padre también somos uno pero mi padre es más grande que yo hay que pasar por el padre y reconocer que uno es con el padre pero que el padre es más grande que uno es hermoso lo que dices y mira que ahí hablando de eso en el curso de milagros precisamente también se habla mucho de de la culpa que tenemos por habernos desprendido del padre entonces lo que nos hace sufrir tanto es la culpa vamos siempre por el mundo culpabilizándonos de lo que no pudimos hacer y no nos hacemos responsables de lo que sí podemos hacer ahora entonces el curso de milagros te lleva a ti a vivir constantemente en el presente y me parece muy lindo lo que acabas de decir porque claro la felicidad para el ser humano es estar en contacto con el padre y estar en contacto con el padre es aprender a hablar con él y la canalización por ejemplo cuando una persona aprende a canalizar alineado al amor porque hay muchos canalizadores ojo con esto porque hay muchos canalizadores que están alineados a otra cosa que no es el amor cuando se aprende a canalizar alineados al amor alineados a la fuente divina de amor en ese momento encuentras el significado de que tú seas un milagro en el planeta y cuando tú te das cuenta de que eres un milagro automáticamente todo tu universo cambia suena muy complicado pero es verdad sí único Udi vivimos en un mundo de energías ¿cómo podemos diferenciar unas energías de otras? porque las personas sienten energía no sabes si son las adecuadas si son buenas si son malas tú que conoces muy bien el mundo energético porque te mueves desde hace muchos años ¿cómo se pueden diferenciar unas energías de otras? yo voy a utilizar una frase que aparece mucho en la película Matrix que me la he visto yo no sé cuántas veces me gusta mucho la parte 1 bueno primero me la empecé a ver por el actor y ya después dije yo qué fuerte la película estaba muy joven cuando apareció me encanta Keanu Reeves y voy a utilizar una frase que aparece específicamente en el templo de Delfos esa película me hizo a mí viajar casi 10 veces a Grecia es un país hermoso estuve en diferentes islas y realmente la frase existe también en griego y es conocerte a ti mismo ¿cómo hago yo para identificar energías? yo no puedo identificar otra energía si no sé cómo se siente mi propia energía y ahí es donde la gente falla cuando quiere aprender a canalizar y yo he visto que hay muchas personas tratando de explicarle a otras gentes cómo canalizar y está muy linda la intención pero no entienden cómo hacerlo y realmente la base es primero sentirte a ti mismo cómo se siente tu cuerpo cómo se siente tu energía cómo se siente el espacio en el que tú estás cuando tú empiezas a percibir tu energía y el espacio en el que tú estás si entra otra energía diferente tú la vas a sentir o sea tú inmediatamente la vas a identificar entonces cuando tú pasas por diferentes frecuencias frecuencias bajas por debajo de los 432 hercios y frecuencias altas por encima de esos hercios vas a poder identificar cuando una energía es una energía alineada al amor o cuando es una energía densa y con la práctica se va haciendo como tomar café yo soy una tomadora de café incansable me encanta entonces yo también yo identifico cuando el café está bueno solo con el olor digo este café no me va a gustar siempre que voy a algún país lo primero que pido es bueno un expreso doble y solo con el aroma ya sé o sea me volví experta en eso y lo mismo pasa con las energías cuando tú te acostumbras a identificar tu cuerpo a saber cómo se mueve tu cuerpo cómo siente cómo vibra qué siente tu cuerpo cuando está enfrentado al dolor o a la alegría o al miedo puedes identificar lo que hay a tu alrededor y mágicamente que realmente no es magia sino que esto es todo un proceso fisiológico y mágicamente para hacerlo sencillo vas identificando también energías que vienen de otras dimensiones y te das cuenta sin ni siquiera verlas solo con sentirlas la clave de la canalización es sentir aprender a sentir a partir de ahí Woody entonces ya empiezas a reconocer más la energía la que es auténtica la que es de amor o la que es de miedo ¿no? correcto yo en los cursos de canalización que doy o de mediunidad lo primero que le muestro a las personas es por ejemplo cómo utilizar herramientas básicas de psiquismo todos somos psíquicos y el psiquismo es algo que utilizamos incluso desde que estamos en el vientre materno utilizamos la parte psíquica para comunicar con nuestra madre por eso nuestra madre o sea nosotros desde el vientre materno podemos sentirla yo tengo recuerdos desde que mi mamá estaba embarazada de mí recuerdo cosas todavía y a medida que vamos creciendo el psiquismo que es la capacidad que tenemos de sentir a distancia se va desarrollando entonces a través de herramientas muy simples de psiquismo se puede enseñar a una persona a interactuar con otras energías y a sentirlas te voy a dar un ejemplo un ejemplo de psiquismo que yo creo que lo repite todo el mundo pero es que es muy fácil de entenderlo tú sales de la casa en el coche es viernes quieres ir a hacer las compras está haciendo frío estoy describiendo una cosa que me pasa a mí sales en el coche es viernes seis de la tarde la ciudad está llena de gente los supermercados están llenos pero tú no quieres salir el fin de semana y te vas en tu coche a comprar tus cositas para tener en la casa lo primero que empiezas tú desde que sales de la casa es a pensar ojalá pueda encontrar un lugar para estacionar ojalá pueda encontrar un parking un parking entonces ya le estás diciendo al campo cuántico que necesitas un parking pero cuando te quedas en el desespero de quiero encontrar algo para estacionar o sea no lo vas a materializar pero cuando tú te calmas inhalas y exhalas te colocas una musiquita en el auto y vas manejando y dices bueno yo yo sé que aquí yo creo que aquí a la izquierda hay algo libre voy a ir a la izquierda y sac en la izquierda hay un estacionamiento libre eso es porque como tú estás tranquilo como tu cuerpo está tranquilo tu cortisol no se subió en tu cuerpo tu nervio vago que es una de las cosas que también explico cuando doy estos cursos de canalización tu nervio vago está conectado contigo entonces todos tus canales físicos inmediatamente identifican a distancia donde está lo que tú necesitas no estás materializando nada porque no estoy hablando de materializar algo que no existe estoy simplemente diciendo que cuando yo controlo los niveles de estrés de mi cuerpo me puedo conectar mentalmente con aquello que necesito y encontrarlo porque no es que yo baje algo del cielo y aparezca no es que el auto no es que un auto desaparezca para que yo tenga el parking libre no simplemente a través del campo cuántico yo estoy conectando con aquello que requiero y para eso que necesito calmar el cuerpo y aprender a trabajar con la mente entonces el psiquismo está ahí eso lo saben muy bien las personas que manifiestan una vida abundante los que manifiestan de verdad que ya hay muchos por suerte y esperemos que cada vez siga habiendo más Woody yo estoy muy emocionado muy contento de que vamos a tenerte próximamente en Barcelona en la ciudad de Barcelona en España impartiendo un taller de un día de 7 horas nada más y nada menos que es descubre tu don si tengo un don hay muchas personas que se están preguntando ahora por el cambio que hablábamos antes que el planeta está en un periodo de cambio y el ser humano también y las personas se están despertando muchos talentos y dones que tienen y uno es el don de la clarividencia de la evidencia de la mediunidad del psiquismo como tú decías en este taller vamos a trabajar diferentes aspectos de lo que hemos comentado hoy aquí y otros más evidentemente correcto mira yo estoy feliz de ir a Barcelona a mí me encanta esa ciudad allá vive gran parte de mi familia entonces aprovecho ya que Nueva Humanidad me está prestando también un espacio y el apoyo para compartir en vivo algo que llevo compartiendo mucho tiempo a nivel a nivel online y es el cómo detectar qué capacidad tienes primero recordarle a las personas que nos están viendo que no es que tú vayas a activar algo porque realmente no se activa nada ni es que el Espíritu Santo se vaya a postrar en tu chakra corona y te vaya a llenar de dones tampoco es así el curso básicamente o el taller básicamente está centrado en que tú detectes cuál es tu capacidad natural porque todos lo que la gente llama don realmente no es un don yo lo llamo capacidades orgánicas y en el taller yo le enseño a las personas cómo detectar esas capacidades y cuál es la que más se le facilita a ella por ejemplo yo soy vidente de nacimiento yo soy y soy al ser vidente también soy muy buena clarividente que son dos cosas diferentes la clarividencia por ejemplo la capacidad de ver de ver con el ojo espiritual las energías yo las puedo ver con los ojos humanos pero también puedo ver cosas que van a pasar en futuros posibles entonces cómo descubrí esa capacidad empleando otra capacidad que es la clarisapiencia entonces lo que yo hago es pasar por diferentes ejercicios que son muy prácticos y que se pueden hacer todos los días para detectar cuál es la capacidad más marcada en una persona y cuando yo detecto por ejemplo Francisco es muy buen clariaudiente le enseño a desarrollar esa clariaudiencia para que a través de esa se puedan recordar las otras porque todos tenemos las cinco capacidades orgánicas muy marcadas que son la clariaudiencia la clarisapiencia el clariorfato el clariconocimiento bueno el clariconocimiento realmente no es una capacidad sino que es una es una mezcla de varias la clarisintencia entonces lo que se hace en este tipo de talleres es primero mirar qué es lo que yo puedo hacer y desde lo que puedo hacer potencializar aquello que no puedo hacer cuando se convierte una capacidad orgánica o una capacidad espiritual en un don cuando yo lo aplico y a través de esa aplicación evoluciono y ayudo a evolucionar a los demás por ejemplo hay gente que se da cuenta que es clarisintiente que es muy sensible yo de pequeña era muy llorona muy muy llorona entonces hay gente que es muy sensible y es muy empática y cuando aprende a manejar esa empatía esa sensibilidad se entera de que es sanadora de que con solo colocarle la mano por aquí a una persona ya le está ayudando con un dolor de cabeza que siempre hay que ir al médico hay que recargarlo siempre hay que porque bueno hay que hacerse los chequeos médicos pero por ejemplo un dolor de cabeza que se da por estrés hay personas que te colocan la mano un minuto y el dolor de cabeza se fue óyeme cómo haces eso esas personas que son clarisintientes conectan con tu dolor y desde la conexión con tu dolor ayudan a que ese dolor se vaya entonces cómo me doy cuenta yo que puedo ser reikista cómo me doy cuenta que puedo ser canalizador o que puedo ser medium o lo que sea primero detectando qué es lo que soy capaz de hacer de manera natural yo coloco un ejemplo también que es muy bonito Francisco y es que estas capacidades se bloquean cuando tú intentas hacer algo que no se da naturalmente en ti por ejemplo Cerati que es un cantautor que a mí me encanta argentino que ya está en la dimensión del amor él fue uno de los músicos vamos a decirlo así más potentes desde mi perspectiva que ha asistido en habla hispana y él tenía muy buen oído su oído le ayudaba a él a tocar una guitarra y a cantar tenía muy buen oído y este tipo era medium yo no sé si él se dio cuenta que era medium pero ese oído lo llevaba a él a despertar otras capacidades era una persona muy espiritual entonces a mí me gusta la música y yo digo ay yo quiero ser como Cerati yo soy nula para los instrumentos o sea si yo me pongo a tocar una guitarra Francisco yo me voy a demorar 300 años en aprenderla a tocar yo ya sé porque lo intenté pero yo lo intenté y no se me dio entonces dije bueno no se me dio no sigo por ahí pero soy muy buena bailando he estado bailando desde los 4 o 3 años de edad en ballet he bailado de todo entonces yo durante toda mi juventud lo que hice fue irme estaba frustrada porque no aprendí a tocar un instrumento pero cualquier melodía que suene yo la bailo yo te puedo bailar desde ballet hasta jazz entonces cuando yo hablo de esto es si Cerati se hubiese puesto a bailar a lo mejor no lo hubiese quedado tan bien el baile como me queda a mí y si yo me hubiese puesto a tocar guitarra como Cerati me hubiese muerto de hambre entonces ahí es donde se da la necesidad de saber naturalmente yo que puedo hacer si naturalmente yo soy muy buena escucha voy a concentrarme en eso para desarrollar esa capacidad y a nivel espiritual en automático empiezan a aparecer las otras las empiezo a recordar pero entonces hay gente que quiere ver yo quiero ver un ángel entonces yo les digo a ver como quieres ver un ángel si por ejemplo nunca te has puesto a ver un cuadro de Picasso o yo les coloco una pintura de Dalí bueno dime que ves en la pintura locura nada bueno primero concéntrate en la pintura que ves nada locura entonces por ahí no es entonces y si les coloco música ay mira ahí hay un violín y ahí está no sé qué un piano y empiezan a detectar cosas entonces yo le digo a la persona mira entonces lo tuyo no es ver concéntrate primero en escuchar y cuando tú empiezas a escuchar vas a empezar más adelante con la práctica a ver porque se dan automático las capacidades espirituales están interconectadas cuando yo desarrollo mucho una mi alma como que dice a ver ya sabemos ver quiero más a escuchar si quiero más y ahora empecemos a sanar y ahora empecemos a entrar en trance y yo lo experimenté en mi propio cuerpo recuerdo cuando mi abuela mi abuela era sanadora y yo decía sanar eso no es para mí y ella hablaba con espíritus y se tomaba el café con mi abuelo muerto y yo decía está loca esta señora y leía las tazas del café y él decía yo no sé ella hacía de todo trabajaba con los médicos del cielo y yo decía está loquísima pero con eso fue con lo que yo crecí gracias a Dios yo la amo muchísimo ella hace mucho tiempo falleció cuando yo empecé por una enfermedad que empecé a tratar de buscar cómo sanarme empecé a practicar poco a poco yo empecé canalizando porque a mí me daba miedo volver a la mediunidad por todo lo que había visto de pequeña y empecé a canalizar y solamente necesité como dos horas de estar practicando canalización y de pronto empecé nuevamente a ver y a sentir lo que sentía de pequeña porque muchos adultos de niños han experimentado sucesos paranormales maravillosos yo digo paranormal porque no tienen explicación en ese momento y ellos me dicen cuando están en los cursos es que yo no a mí se me perdió el don a nadie se le pierde nada a nadie se le pierde nada y es que recordar me imagino Woody perdona bloquearon esas capacidades de pequeño por miedo claro por miedo y eso me ocurrió a mí entonces tratando de hablar con un ángel haciendo una meditación voy a hablar con el arcángel Miguel y empecé yo a tratar de meditar y de pronto empiezo a escuchar voces hola soy Lola me podrías ayudar con y empiezo a escuchar hola Marco Juan Pedro y yo bueno ¿qué es esto? y ahí fue cuando me di cuenta que ahí siempre había estado que simplemente yo tenía que afinarlo entonces para concretar todos estos ejemplos a mí me emociona mucho hablar de lo que hago ves la emoción que tengo es muy lindo ver cuando las personas pasan a través de diferentes ejercicios y se quedan sorprendidas de todo lo que pueden hacer lo que pasa es que cuando no sabemos cómo iniciar entonces se nos complica buscar un campo para trabajar y eso es lo que queremos hacer en el encuentro de Barcelona que las personas en ese taller de todo el día aprendan a sentirse y a identificar de qué son capaces no van a tocar una guitarra porque a lo mejor no son buenos tocando guitarra pero van a bailar como los dioses porque esa es la capacidad natural y de eso se trata el taller de dime si tengo el don y si además de Gudi luego pueden poner esos servicios perdón esos dones al servicio a la humanidad eso ya es el máximo Francisco es que esa es la invitación o sea a ver yo le digo a mis yo le digo a mis una vez me dijo una alumna y a ti no te da miedo la competencia y yo ¿cuál competencia? la competencia con mi novio tal vez pero ahí se me da la competencia porque me pongo celosa pero si estamos hablando de 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 canalización hay no hay competencia somos más de 7 mil 7 mil millones de personas en el mundo cuánto dolor hay cuánta necesidad hay de 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 conexión entonces cuando tú aprendes a reconocer tu capacidad tienes que ponerla al servicio ya sea a tu servicio propio el de tus familiares o buscar la manera de entregarla como como coach o como terapeuta o como trabajador de la luz porque de nada sirve un regalo tan grande descubrir un regalo tan grande solo para ti solo para ti sería un egoísmo tremendo pues muy bien esto lo vamos a descubrir el día 14 de diciembre aquí en barcelona en la ciudad de barcelona un taller con Woody Muller que organiza Nuevo María Televisión en el cual estáis todos invitados está abajo del vídeo veréis el enlace para inscribiros son plazas reducidas porque Woody tampoco quiere un gran grupo enorme de 200 personas y para que sea un grupo más reducido y Woody puede estar por todos los alumnos y alumnas que vengáis pues inscribiros lo antes posible y aprovechar la oferta que tenemos en estos días que quedan antes de finalizar el mes Woody pues ha sido un placer compartir aquí en Nueva Manidad contigo el placer es mío Francisco muchísimas gracias por la oportunidad de de compartir este espacio y de hablar de hablar de un tema que a mí me apasiona que nos apasiona que nos apasiona desde hace muchos años tanto a ti como a mí Woody pues lo dejamos aquí será hasta la próxima gracias por tu tiempo por tus dones por tus talentos por tu luz que llevas al mundo y nos vamos a ver muy prontito aquí en Barcelona compartiendo ese taller con más amigos y amigas que se quieran sumar con nosotros gracias gracias a ti chao amigos lo tenemos que dejar aquí un placer acompañaros una vez más aquí con la gran Woody Muller conocida ya por muchos de vosotros y para que los que no conozcáis os vais a enamorar de ella cuando veáis este este vídeo gracias amigos nos vemos en la próxima chao 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 Gracias por ver el video.